El maquillaje nos hemos inspirado un poco en la línea de Jutomer, un poco en la línea mediterránea, pero sí que es verdad que le hemos dado una sensación un poco de verano con esta textura así como brillante, como si se quise antenada, que le da un aspecto así como muy fresco y monazano para una chica joven. El peinado es lo mismo, nos hemos dado recogerlo, muy natural, muy fresco, muy muy de verano. Gracias.